La venta a sobreprecio de oxígeno y el abuso de algunas personas generaron que el ingenio del mexicano saliera a flote en Jalisco, en donde decidieron poner el insumo médico sobre ruedas. Nuestro propósito es dar un precio bajo por el mercado. Obviamente no estamos tratando de competir contra las empresas grandes, porque las empresas grandes son las que nos apoyan a nosotros en cuestión de volver a surtirnos los tanques. Ahora trataremos de llegar a los ringones de las ciudades donde no se pueda y tengan desabasto de oxígeno para dar tan siquiera un piquito de apoyo. Actualmente los consumidores de oxígeno sufren para rellenar sus tanques. Pues hay que formarse uno desde temprano, porque llegan hasta las 11 y uno está aquí ya tempranito. Sí, de hecho sí, casi nadie entiende. Sí, un amigo, de hecho es para un amigo mío. Es en esta camioneta como se desplaza el oxígeno a diferentes zonas. Ofrecemos el servicio de llenado de tanques pequeños. Llegamos a ciertos puntos de la ciudad. En la ciudad solamente estaremos haciendo recargas de tanques pequeños. El diseño del sistema de llenado de tanques fue creado por mexicanos y tiene registro de patente. Esperan que dentro de poco el oxígeno sobre ruedas sea emulado sin fines de abuso comercial para que este insumo médico llegue a quien lo necesite. Diego Hernández en las imágenes, Gerardo Sedano, Azteca Noticias. ¡Gracias! ¡Gracias!